Yo soy el único pa'l trabajo No conozco a nadie que cubra por mí Si yo vine de abajo Ahora como un edificio voy a subir Cree en mí, cree en mí Yo soy el hombre en la calle, cree en mí Pa' reemplazarme hay que buscar así en mí Ellos lo saben por eso, cree en mí Oye, cree en mí Yo empecé vendiendo gramos por un hoyo en mi portón Mis palabras y mis granos nunca andaba con cañón Hasta que un día por el hoyo me sacan el pistolón Me tiran un par de tiros, casi me huele el melón Cuando yo vivía en el Brom Medio kilo en un bosón, no era nada encontrarlo Si el dinero no venía, no era nada pa' ir a buscarlo A la buena o a la mala, tú decides Nueve horas acaban, elige Es coffee, vida real, esto no es cine Tampoco una indirecta No estoy en Chimena, me hablando la verdad En la música urbana ya no se puede hablar Toma de manga, de joder, de bebé De mi vida y todo lo que pasé El estufa con la olla llena el polvo Cogí lucha, no me escucha, tú eres sordo El equino, la tarima, siempre gordo El equino, la tarima, siempre gordo Yo soy el único pa'l trabajo No conozco a nadie que cubra por mí Si, yo vine de abajo Ahora como un edificio va a subir Cree en mí, cree en mí Yo soy el hombre en la calle, cree en mí Pa' reemplazarme hay que buscar así en mí Ellos lo saben, por eso cree en mí Cree en mí, cree en mí Yo no soy como estos balomos, loco Que se la pasan de hipócrita Yo soy la música urbana, loco Y eso creció en la calle ¿Tú me entiendes? Cuando tú me hablas a mí Que yo no puedo rapear De lo que a mí me di mi fucking gana Eso es como censurando a un artista ¿Tú me entiendes? Como a Picasso diciéndole Mira, no pinte eso Que eso no se ve bien Pon esto y esto y los otros ¿Tú me entiendes? I ain't tryna hear that shit Dominicano de Usacenda You already know what it is I'm W.A. Colobrega Cree en mí, cree en mí Estos palomos no pueden con mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!